El baile, jugué con la calle Y se va con la calle Más allá con la calle Sábado, jugué con el baile Viven en el que te manda Más allá con el baile Oye, compadre Esa manita arriba, el compadre, ¿dónde está? Ah, ¿por qué está? Y la comadre, ¿dónde está la comadre? Más allá con el baile, ¿dónde está la comadre? Compadre con el baile, ¿dónde está la comadre? No es cierto Y si no contaba Con los amigos de hoy Y con un gran saluditos Para mi amigo Luis Lema Saludos, mi hermano Mi chuna, mi hunda Saluditos, mi padrita Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar La comadre, la comadre La comadre, la comadre Vamos a bailar ¡Suscríbete! 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 Y ustedes Yarén ¡Suscríbete! Sáquense ¡Mwww, sis! Por eso a los amigos y amigas del Polérico ¡Ay, ay, ay! ¡Bailará nomás! ¡Tuna vida! ¡Una vida en el canelos! ¡Una vida en los libres! 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 ¡Tú ¡Felicaron tú! ¡No! ¡Necesitamos tú! ¡P directing! ¡Esta vida! Salvatino, Salvatino Salvatino, Salvatino, Salvatino 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 Esquita, derecha, esquita, derecha Con una boca, con una boca, boca lleno Y para mis grandes amigos que están atras Que están probando Salud, hermanos, salud Salud, hermanos, salud Salud, hermanos, salud Los vejines y las vejinas A ver cómo van Seguimos, seguimos, seguimos Eso, hermanos, por favor Los once, los hermanos, se ponen su marito arriba Muchas gracias, muchas gracias Seguimos, señores Hoy, hoy, hoy Te conoces Amén, 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 amén Subjeto en el agua Seguimos, seguimos. Qué bonito, compadre, como ustedes. Los hermanos Alcúrris. Más mañana. Ya nos vamos. Ya nos vamos acostumbrándome. Todos. Más mañana, que no le pague. Más mañana, que no le pague. Ya me soy lleno, agradeciendo. Dos amores y dos. A la bolsarita, ya me soy lleno. Agradeciendo. Dos amores y dos. La bolsa de mi alma. Por maldiste, me llame el muere. Por maldiste, me llame el muere. No podía, no se alejaba. Porque en tu amor es libre y me llame. Porque en tu amor es libre y me llame. Porque en tu amor es libre y me llame. Otro amor es libre y me llame. No queremos. Eso es libre y me llame el muere. Eso es libre y me llame el muere. No podemos. No podemos. Vamos a pagar bien. Música Me la pasare a quitar Me sueño Me sueño Me luchamos y no Me la pasare a quitar Ahora sí Se ve bien, se ve bien Para abajo, para abajo Oiga ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Ya 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 ves como bailes cuando yo mando Fija Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.